Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con bombas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con bombas significa mal augurio ya que se avecinan graves problemas económicos, perdida de bienes, enfermedad, peleas con familiares y amigos. Soñar con una explosión, anuncia acontecimientos repentinos, cambios, imprevistos que serán dolorosos si la explosión hace destrozos. Tendrá preocupaciones familiares, peleas y problemas de dinero. Soñar que su cara ha quedado desfigurada o mutilada por una explosión, o la de otros, significa que se verá enfrentado a una situación en la que le acusarán y sufrirá las consecuencias. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.